Muy buenas amigos, les saluda P.Raver y el día de hoy les traigo un video de un reto que me dejaron hace ya unas semanas, más o menos 2, 3 semanas aproximadamente Y este reto consistía en superar un número de kills o de muertes en modo misiones con la escopeta de cañón doble y utilizando estas ropas que ven en estos momentos en el video El reto me lo dejó un usuario llamado Ibrahima Diaguara si es que no me equivoco y pues el día de hoy se los traigo a ver si lo logro superar Vamos a empezar entonces este reto en el mapa Jardín Real que fue el mismo mapa donde me mandaron la captura de pantalla Vamos entonces aquí por Rocket Crash, va a ser la primera víctima y lo hemos logrado Déjenme decirles que para poder utilizar esta arma de corto alcance en un mapa grande es algo complicado Y bueno, en sí, ahí está el reto, ¿no? Utilizar un arma distinta o al menos un arma que no es la adecuada en este mapa para poder superar el reto de Ibrahima Aquí vamos por Raptor Blaze, lo tenemos Voy a seguir por este... Le dimos a Vulcan Dynamite, a Snake Predator, una baja doble Vamos nuevamente por Raptor Blaze Y aquí nuevamente tenemos en la mira a Vulcan Dynamite Le vamos a conseguir, le di... ¡Ay, no me maté! My Hunter Ya tenemos 10 bajas seguidas Me pongo un poquito detrás, aquí por Rocket Crash nos fuimos Vamos ahorita a buscar en este momento a Vulcan Dynamite Lo tenemos también, otra más, Raptor Blaze My Hunter Vincenzo, Vincenzo, uy, me maté Vamos a curarnos un poco aquí, vamos a esperar un rato aquí A curarnos, ahí nos llevamos a Vincenzo Vamos por el siguiente y se nos escapa, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Otra vez Vulcan Dynamite, aquí nos llevamos Raptor Blaze nuevamente Headshot, headshot a Snake Predator My Hunter, otra vez Vulcan Dynamite, está muriendo bastantes veces En el video de hoy Es por decir, el elegido De esta vez Otra vez, Vulcan Vamos, uy Snake Predator siempre La verdad que siempre Snape Predator se mete Justo cuando vas a matar Siempre tiene que aparecer Snape Predator Para malograr todo Vamos ahorita a vengarnos Ahí lo tenemos, lo llevamos Vincenzo, otra vez Aquí otra vez Snipe Predator, si ya tenía que vengarme muchas veces Espero que no me haya malogrado El tiempo Para poder pasar el reto Aquí vamos Mike Hunter Aquí otra vez Qué maco Ya, Vulcan Dynamite Uno, 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 uno Uy, espero haber pasado Vamos a ver Veintinueve Veintinueve bajas Así es Bueno, logré pasar el reto de Ibrahima Él hizo veintiocho Y tuvo muertes dos Eso quiere decir Que he pasado tu reto Ibrahima Ya saben amigos Que si el video les gustó Pueden darle pulgar arriba Y también suscribirse a mi canal Y antes de despedirme Quiero mandar saludos A Richard Morales Y Esteban Jurado Por haber compartido Mi video del review Rifle haz de frío Eso es todo Les hablo P.Raver Ya saben Nos veo en el próximo video Con más novedades De Whispawn Awards Hasta luego